Un café con sal, vamos a tomar, venga vamos a salar de las cosas que hacemos en sal. Bueno, buenas tardes. Estamos con Gustavo Citera, jefe de la sección Remotología del Instituto de Rehabilitación Psicofísica. Gustavo nos va a hacer un resumen de lo que hoy le ha tocado hablar en este congreso. Gustavo. Muchísimas gracias Hernán y muchísimas gracias Salazar. Hoy tuve tres participaciones en presentaciones, dos relacionadas con compromiso pulmonar, fundamentalmente en artritis reumatoidea, aunque también hablamos de esclerodermia. Y realmente creo que la conclusión de ambas es que el compromiso pulmonar en la artritis reumatoidea existe y es bastante prevalente. Que existe inclusive en pacientes con artritis reumatoidea temprana. O sea que no solo tenemos que buscar a ese paciente varón de más de 60 años, etcétera, sino buscar activamente eso. Es fundamental que los reumatólogos usemos el estetoscopio para ocultar a nuestros pacientes y buscar reales en el caso de que esos existan. Y hoy tenemos métodos de screening como la ultrasonografía para poder, que tienen un valor predictivo negativo muy muy alto y que si uno tiene una ultrasonografía negativa prácticamente descarta que ese paciente tenga compromiso pulmonar. Tenemos hoy alternativas terapéuticas útiles. Sabemos que hay medicaciones de las que usamos nosotros que son mejores para el pulmón que otras y que por lo tanto podemos cambiarle el pronóstico a esos pacientes. E inclusive en aquellos pacientes que ya tienen fibrosis, hoy tenemos antifibróticos y podemos mejorarles el pronóstico. Y luego en una participación que fue bastante emocionante para mí fue la de las guías de práctica clínica. O sea la actualización de las guías de práctica clínica en artritis reumatoidea. Tuve la oportunidad y la suerte de ser coordinador o investigador principal de las tres guías que hoy tenemos. Estamos 2004, 2008, 2013 y ahora en la actualización nueva soy parte del panel de expertos y creo que esto ha cambiado notablemente en la sociedad argentina de reumatología. Hoy tenemos grupos de guías, grupos de expertos en GRADE y estamos utilizando metodologías y creo que la verdad que nuestras guías son un orgullo para mí y me parece que ya tenemos plasmadas la nueva actualización de las guías de artritis reumatoidea que van a cubrir todas las necesidades de los reumatólogos que atendemos pacientes con artritis reumatoidea.